Ah, buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un Elecciones de Nakamas Oh yeah Pero antes de empezar con el propio vídeo Nakamas, comentaros que está patrocinado por la marca Rhinoshield Una marca que seguro que muchísimos de vosotros ya conocéis porque es muy famosa en todo el mundo De carcasas y demás accesorios para móviles y otro tipo de dispositivos como por ejemplo Airpods Pues bien Nakamas, el equipo de Rhinoshield me ha mandado algunas cositas para que os muestre y echéis un ojo A la cantidad, además de productos de la buena calidad que tienen y lo concienciados que están, ojo con el medio ambiente Porque bueno, además de los vídeos que os iré poniendo por aquí para que podáis echar un ojo más completo, vale, y más detallado Además de las carcasas, la cual por cierto, he cogido esta misma entre las muchas que me han mandado, vale Veis que es todo totalmente orgánico, vale, aquí tenemos la funda del Snakeuman, vale, se puede elegir color y demás Y bueno, veis pues que está todo en cartón, orgánico, aquí cuidando nuestro querido medio ambiente Nakamas Funditas para proteger nuestros queridos Airpods, en este caso pues mirad, yo ya sabéis que soy un fan enfermizo del Clan Kousuki Nakamas, así que que menos que coger una pues con la insignia del mismo, vale, hay muchísimos más Y más accesorios pues que bueno, que posiblemente ni vosotros ni yo conocíamos que existían, vale Como por ejemplo para cubrir los botones para que no se llenen de polvo, ni se hagan magulladuras ni nada por el estilo A los botones del propio iPhone y un protector de lente también, para que las fotitos no pierdan calidad durante el tiempo Porque se va cayendo el móvil, van chocando piedrecitas, con el roce del pantalón y demás Se va a ir dañando poquito a poco y para el tito quinto que es youtuber, pues esto le viene de locos Pero Nakamas no todo va a ser promocionarlo, vale, y es que vosotros también os vais a llevar un beneficio de todo esto Y es que a partir de ahora mismo, hasta una semana de distancia, vale, de tiempo, de distancia Que durante una semana si utilizáis el código EMPERADOR tendréis un 20% de descuento en la web Que un 20% me cago en la leche Y una vez pasada esa semanita, Nakamas será un 10% de descuento Todavía podréis utilizar el descuento en la página web durante muchísimo tiempo Pero os conviene utilizarlo esta semana, que es un 20%, no un 10% Así que Nakamas, os dejaré ahí debajo en la descripción los enlaces para que podáis acceder Porque no solamente tiene accesorios de One Piece, como os he mostrado yo Tiene de muchísimas licencias, más allá del propio anime que tiene de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball Aparte de todo eso, tiene otro tipo de licencias como Rick y Morty, por ejemplo De la NASA, de Harry Potter, de Ubisoft, o sea, poquito más y tiene hasta de quinto clothing Así que os invito encarecidamente, Nakamas, a que vayáis ahí a la descripción, al enlace, a echar un ojo a la página Y que utilicéis y aprovechéis ahora el código EMPERADOR Porque un 20% de descuento no se tiene todos los días Muy bien Nakamasuelis, y una vez comentado todo esto Podemos empezar con este Elecciones de Nakamas Que ya sabéis como funciona, muy sencillito para toda la familia Apoya Instagram, al cual, pues bueno, ya que estamos, pues seguidme Nakamas Seguidme, ¿vale? Para estar atento a los videitos Que si queréis participar hay que seguir al Tito Quinto en redes sociales Y ahí yo subo una historia a Instagram diciendo Dadme a elegir entre dos cosas de One Piece Y bueno, pues como siempre, sorpresa Me dais a elegir entre dos cosas de One Piece Y gracias a eso, sale este videito Así que, no me enrollo más y empecemos con ello Zeira tiene el honor de estrenar este videito con la siguiente pregunta ¿Que secuestren a Robin o que sigamos con Big Mom hasta Elbaf? Pues, ¿sabéis qué? Yo es que aquí, en esta situación, veo una buena y una mala Entonces, no me cuesta nada elegir Y es que yo creo que, al igual que yo, todo el mundo Estamos hasta los santos cojones de la señorita Big Mom Entonces, por mí, que no se alargue hasta Elbaf Sino que ya la manden a tomar por culo en guano Cosa que veo complicado Y es que el hecho de que, efectivamente, acaben secuestrando Sea el CP0, el gobierno, la marina, sea quien sea A Nico Robin A mí me parecería un puntazo Es verdad que sería un poco volver al ciclo De Water 7, Etnia Slovy y demás Pero claro, ahora no estamos hablando de que irían a Etnia Slovy Y a recuperarla y ya está Sino que sería uno de los grandes detonantes de la guerra final No creo que acabe pasando Pero no me importaría que pasase Porque todos sabemos que lo más probable es que acabasen bien Se rescatasen a Robin De ahí para Laugh Tale Y bla, bla, bla Pero, desde luego, yo creo que sería un puntazo increíble para la serie Que ahora, de repente, aparezca Kurohige Y se la quiera llevar para descubrir el tema de los Road Poneglyph Que el CP0 consiga llevársela Que Kaido o Big Mom sea quien sea La arreste, la secuestre Me parece increíble la idea No creo que pase Pero, desde luego, prefiero eso A que Big Mom se vaya a Elba Para darnos por culo una vez más Juanma pregunta ¿King o Queen? Pues una pregunta sencillita Que, bueno, realmente Esto depende por dónde lo miramos ¿Qué personaje me causa más hype y me gusta más? Como tal es King Pues porque vemos que tiene mucho misterio Una nueva raza desconocida La raza lunaria Iremos sabiendo cositas Pues que Queen tampoco va a aportar tanto Sin embargo, a nivel de desarrollo de personaje Yo creo que Queen es de los mejores personajes antagonistas Desarrollados Con la tontería Porque ya se nos ha dado Es la calamidad que más protagonismo ha tenido En este arco de Wano Eso para empezar Nos desvelan un trasfondo suyo Que es científico a día de hoy Que maneja muy bien el tema de armas biológicas Que en su pasado estuvo en MADS Que a día de hoy no sabemos lo que es Pero tiene toda la pinta De que es donde colaboraron Junto a Jutes Y junto a Vegapunk Es decir Queen realmente Aunque lo veamos un tío Pues a veces ridículo Muy animado bailando y demás En realidad es un coco increíble De los más cocos de One Piece Junto a Jutes, Vegapunk Caesar Clowns y eso Y personajes de ese nivel Y de hecho vemos que ha sido capaz De modificar su Zoan Hasta el punto de complementarlo Con niveles de Cyborg Es decir Queen realmente es un personajazo Pero me gusta más el diseño De King Y bueno Y todo su hype Que tiene por delante Todavía pendiente de rebelarse Teorías de la tripulación De Barba Blanca Joder Gracias Pancitox Gran elección Nami o Robin No me falles A ver Es que en realidad Es como elegir casi entre papá y mamá Es complicado A veces Pero sinceramente Creo que Nami Siempre he despertado más cariño Hacia ella Que Robin Que realmente iba a decir Pues que con Nami Tenemos el momento De Luffy Ayúdame Que le pone el sombrero Y tal Pero luego he recordado Que con Robin Tenemos el quiero vivir Que lo tengo hasta jodidamente tatuado Sin embargo Yo creo que por el tipo de personalidad Que tiene una personaje Y otra Hace que por una Despiertes más cariño Y más Como más afecto Hacia esa persona Nico Robin Tras el time skip Bueno Siempre ha sido muy fría Pero tras el time skip Lo es mucho más Parece un personaje Mucho más frío Y que tampoco puedes llegar A mega super ultra Encariñarte Como puedes hacerlo con Nami Entonces Para mí A día de hoy Me quedo con Nami Gold D. All Me da elegir Entre las siguientes El quiero vivir De Robin O el One Piece Existe de Barba Blanca De Shirohige Pues dos Si no son Los mayores momentos De los mayores Desde luego Importantes Y épicos De la serie Y eso que el quiero vivir Repito Lo tengo tatuado Pero me quedo Con el One Piece Existe Porque creo que Esa frase Es la que Le puso la guinda A la muerte De Shirohige Que podría haber muerto Igual igual Sin esa frase Y su muerte Habría sido grandiosa Pero esa frase Para mí Tiene muchísimo contexto Detrás Además de que fue Lo que hizo Que para mí Y para muchos Sea automáticamente La muerte más épica De One Piece El hecho de que grite Que el One Piece Existe Para muchos piratas Puede ser una tontería Porque todo el mundo Da por hecho que existe Pero también está Esa magia del misterio Luffy No quiere saber Si existe o no Luffy no tiene la certeza De que exista Entonces En cuanto Luffy Se desmayó No fue consciente De lo que dijo Shirohige Y sin embargo Lo gritó a los cuatro vientos Gritó El One Piece existe Esa confirmación Que Luffy no quiere tener Lo gritó Shirohige Diciendo prácticamente Roger Me oyes Que todo el mundo Oiga lo que hiciste El One Piece Efectivamente existe O sea Esas palabras Que hay detrás De Shirohige Es que son mucho más Que tres, cuatro Palabras Conjuntadas Y ya está Es que es muchísimo Es la historia De One Piece Klim Attack O Tirachinas Kabuto Son de las dos armas De las dos armas Más originales De la tripulación Pero yo creo Que el Klim Attack Me gusta más Al final Kabuto Tampoco Tiene algo Súper especial O sea Lo que lo hace Especial a Kabuto Es el propio Usopp Y las semillas Que tiene Que como tal No son complementarias Dentro del Kabuto Sino que utiliza Kabuto Para dispararlas Sin embargo El Klim Attack Es todo en su conjunto Todo lo que utiliza Está dentro De ese Klim Attack Entonces me quedo Con el arma de Nami Diego Nicolás Pregunta ¿El pasado de Odel O de Luffy? Estamos aquí Metiendo un poco En un compromiso Tengo la respuesta Muy clara Pero en un compromiso Porque estamos hablando Del que No objetivamente Obviamente Pero sí Pues a gusto popular El mejor pasado De One Piece Frente al pasado Del protagonista De One Piece Pero yo siempre He pensado algo Y es que realmente A pesar de que Luffy Destaque en muchísimas cosas Respecto a otros personajes Para mí El pasado de Luffy No es ni de lejos De los mejores De la serie Es verdad Pues que nos explican Cómo se conocieron Los tres hermanos Cómo chocaron Con las copas Para hacerse automáticamente Hermanos En ese momento La falsa muerte de Sabo La promesa de Ace De que nunca moriría Que bueno Obviamente es un pasado Súper tierno Y que enriquece El trasfondo Del protagonista Sin embargo Yo creo que el pasado De Trafalgar Law El pasado De Oden Donde están Shirohigi y Roger De por medio Para mí ese tipo de pasados Son muchísimo mejores Que el del protagonista Entonces claro Por muy bueno que sea El de Luffy Y por el hecho De ser el prota Pues sube puntos Para mí No he visto un pasado En todo puñetero anime Como el de Oden Que Sans fuera malo O que fuera bueno Escúchame Si alguien sobre la faz De la tierra Prefiere que Sans Sea malo Que se vaya de esta sala Por favor Fuera Antonio pregunta Que muera Yamato O Carrot Y que la que sobreviva Se convierta en Nakama El clásico El clásico debate Pues a ver ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría más Que Yamato se uniera Yo siempre digo Aunque creo que Carrot Se vaya a unir Me gustaría más Yamato ¿Qué pasa? Pues que yo creo Que se va a unir Carrot Entonces lo que yo elegiría Lo que a mí más me gustaría Que Carrot muera Y que Yamato se una Lo que creo que va a pasar Todo lo contrario Yo creo que Yamato Va a morir en Wano Y se va a quedar Carrot En la tripulación Aunque no muera Yamato Igual se va por su cuenta Igual se va con Trafalgar Law Con los Muigwaras Un tiempo Pero no como Nakama A saber Puede haber muchas alternativas Desde luego Yo si tuviera que elegir Moriría Carrot Que me da mucha pena Y lo siento Porque la amo Pero que se venga a Yamato Y para cerrar Relecciones de Nakamas Antonio Otro Antonio En el anterior Otro pregunta ¿Que reaparezca Doffy o Crocodile? Pues estamos hablando De dos de las mayores Reapareciones más esperadas Junto a Enel Por ejemplo también Pero Enel Yo ya lo he dado por descartado Crocodile y Doffy Casi seguro que vuelven a aparecer Y a ver Que Crocodile reaparezca Sería brutal Y estaría genial Porque es un personaje Que gusta mucho Muy interesante Y que sabemos Que está en el nuevo mundo Pero el Tito Doffy Nakamas El Tito Doffy O sea Cuando Doflamingo aparece Como dije en la review Cuando Doflamingo aparece El mundo calla y escucha Y es que es así Así que en este caso No tengo ninguna duda Y pongas O sea Pongas quien me pongas Si es Ante Doflamingo Siempre me voy a quedar Con Doflamingo Incluso Enel Me da igual Doflamingo es Dios Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este Elecciones De Nakamas Os recuerdo Que hay un 20% De descuento En la tienda En la página web De Rhinoshield ¿Vale? Con el código Emperador Así que os invito A tope A que vayáis ahí abajo A la descripción Y además de que os suscribáis Al canal Que durante este vídeo No se doy por culo con ello Además de que os suscribáis Al canal Para ayudarme a seguir creciendo Que vayáis a la página web Y echéis un ojito A las carcasas que hay Y a las fundas Para Airpods Y demás protectores Porque hay un huevo de cosas De verdad os lo digo Y con un 20% de descuento Parece que no Pero la bajada se nota Así que ahí debajo Lo tenéis Por lo demás Si os ha gustado el vídeo Regaladme un likecito Y suscribíos Si todavía no lo estáis Y nada más Un saludo a Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!